Marlenia Lely. Nacida en Honduras y orgullosamente criada en la gran ciudad de Houston, Texas. La multifacética Marleni lo hace todo con pasión y extremo gusto. Marleni define el paquete completo, emprendedora, fashionista, amante de la belleza y exitosa propietaria de pequeñas empresas. Marleni cumple con energía y clase porque se ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores a través del trabajo duro y el esfuerzo inmesurado. Gran parte de su éxito radica en el hecho de que conoce a muchos de sus seguidores personalmente como clientes que patrocinaron su negocio. Marleni fue la primera en hacer los raspados sencillos y tradicionales en una obra de arte con fruta dándole notoriedad y haciendo de Marleni refresquería la refresquería más visitada de la cuidada de Houston. Con orgullo ganó el primer lugar de helados en todo el estado de Texas. Entre otros recibió la distinción como uno de los 100 mejores negocios en Texas y 10 mejores en Houston por fan elite y fan loving. Pero no te dejes engañar por su exterior, dentro de ella, Marleni es una verdadera fuerza de la naturaleza. Sus numerosos premios demostraron lo que ella ha podido lograr sola y a punta de su esfuerzo y sudor. Marleni es la primera influencer más popular y solicitada en la categoría de moda y belleza convirtiéndola en la hispana con más influencia en la ciudad de Houston para promocionar compañías de ropa. Marleni sigue admirando a todos a su alrededor por su pasión y entrega en cada nuevo proyecto que emprende. En la actualidad sigue motivado a personas a que tengan un mejor estilo de vida y siempre a luchar por sus sueños y metas. Marleni es una notable estrella de internet, maniquí y especialista monetaria que viene de Honduras. Tiene 2.7 millones de seguidores gigantes en TikTok con 18.5 millones de preferencias. Ella es una estadounidense de entrega sin embargo, hace material de contenido en TikTok en el idioma español. Marleni Alelli nació en 1988 en Honduras, Texas, EU. A partir de 2021, tiene 33 años y tiene una identificación estadounidense. Marleni conserva un físico impecable y una estructura doblada que podemos ver en sus fotos en Instagram. Ella permanece en la altura de 5 pies, 5 pulgadas con un peso corporal de 58 KGS. Marleni normalmente comparte fotos de sí misma junto con su bebé y su dama. Sin embargo, no hemos visto ninguna imagen de su mitad superior o su novia. En consecuencia, no sabemos quién es el papá de su bebé. Muy bien, también podría ser concebible que el papá de su bebé necesite ser personal o no elija ser destacado en sus publicaciones en los medios en línea. Podemos ver la mamá de Alelli en sus grabaciones de TikTok en algunos casos. En cualquier caso, está por descubrir su título. Además, Alelli no ha descubierto ninguna información básica sobre ella de nosotros o familiares. En consecuencia, a partir de ahora, podemos simplemente conformarnos con que Alelli tiene dos hijos en su casa y su madre. Pero, actualmente, ha agregado un tipo más de ingresos que son los medios en línea como TikTok, Instagram, YouTube y OnlyFans. Además, tiene pertenencias completas de 3 millones de pesos a 7 millones de pesos a partir de 2021. Marleni no es muy querida en TikTok, pero además en Instagram. Tiene una inmensa cantidad de seguidores de 1.1 millones de seguidores en Instagram. Su acuerdo de Instagram va con el nombre de usuario Marleni Alelli. Además, Instagram, Alelli también posee el canal de YouTube que tiene 40.1 patrocinadores aceptables. Además, es dinámica de lugares para adultos como OnlyFans. Sus seguidores están donde sea que la sigan y la apoyen en diversos niveles de medios en línea. Gracias. 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 Gracias.